Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Les quiero compartir esta oportunidad que llevamos 100 videos. Muchas gracias por haberme acompañado y por haberme apoyado en todo este proceso. En el año entrante me esmeraré en compartir mucho más recetas ricas y fáciles. Les quiero compartir que yo soy vegetariano desde la barriga de mi mamá. Así que para mí ser vegetariano es algo muy natural y disfruto siéndolo. A su vez también me gusta compartir sobre este estilo de vida que es totalmente sano y es totalmente sustentable. Ya que a lo largo de los años nunca he necesitado ningún tipo de suplemento y mis exámenes de sangre han salido todo excelente. El secreto de esto es conocer cómo combinar los ingredientes, nuestros vegetales con nuestros condimentos y lograr una combinación balanceada para tener una dieta saludable y que sea un disfrute consumirla. La iniciativa de crear este canal es para compartir mi experiencia de cocina y a su vez ofrecer opciones para que puedas compartir con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares, con recetas sencillas, deliciosas, veganas y vegetarianas. Y así sorprenderlos de que esto es también una buena opción. ¿Cómo aprendí a cocinar? Esto gracias principalmente a mi mamá. Ella nunca estudió para ser chef, pero ha aprovechado cada oportunidad que la vida le ha dado para asistir cursos o asistir reuniones. Cada vez que consigue un plato delicioso, busca a la persona que lo hizo, le consulta humildemente si le puede dar la receta, si le puede enseñar y toma detalles de cada proceso de preparación. Y así a lo largo de los años ella ha acumulado incontables, incontables cantidades de recetas. De comida china, japonesa, asiática en general, de comida italiana, de comida europea en general, latinoamericana y mucho más. Platos deliciosos, buenas recetas no tiene límite. Y hoy en día sigue uniendo todo su conocimiento para crear nuevas recetas y nuevas opciones veganas y vegetarianas. Así que le debo a ella toda esa capacidad que tengo para compartir con ustedes. Creo que no llevo ni la décima parte de lo que sabe ella. Muchas recetas que comparto son de mi mamá, de mis amigos o algunos son creaciones originales de mi persona. Así que no lo podrás conseguir en ninguna otra parte. Así que les invito a que me siga acompañando así poder ofrecer y compartir con ustedes más recetas rápidas y deliciosas. Antes de finalizar, quisiera dejarles dos preguntitas para que me dejen aquí abajo en la cajita. La primera es ¿De dónde nos estás viendo? La segunda es ¿Cuál es la receta favorita que has conseguido en este canal y por qué? Por último, permítame desearles de nuevo Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like y deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus amigos y familiares y nos vemos para la próxima. ¡Chau chau!